Se puede decir que María Mezcle es doble maestra por el flamenco y porque además es otra de tus actividades al margen o dentro del flamenco. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, pues lo que decía, ¿no? ¿Cómo te surgió esa vocación por trabajar con los niños o, en fin, ser maestra al margen del flamenco? Pues siempre desde pequeñita me gustó lo de enseñar. Mi madre dice que yo era siempre la líder del grupo, que siempre me ha gustado mucho bandar. Y bueno, pues ligado también con el flamenco un poco, elegí magisterio en educación musical y como bien dices, pues se liga un poco a mi carrera profesional al cante flamenco. Y aunque no he ejercido nunca como tal, pues es una profesión que me encanta, me encanta tratar con los niños y tuve la suerte de tener esa experiencia cerca de ellos durante la carrera, durante las prácticas y es una faceta que me encanta, que no llevo a cabo. Pero bueno, creo que también le aporta otro tipo de conocimiento a la mía, ¿no? A la que sí llevo a cabo, que es la del cante flamenco. Los niños, ¿sabes qué suelen hacer preguntas difíciles? A ver cómo le explicas. Imagínate que un niño te dice, bueno, ¿y por qué el flamenco, que es una auténtica maravilla, está más valorado fuera de España y aquí no tiramos piedras contra nuestro tejado? Explícaselo. Ya, explícaselo a los niños y a nosotros mismos. Ya, también, también. Y a nosotros mismos, ¿no? Porque sí que es verdad que es una pena que esté más considerado y más apoyado y más reivindicado fuera de nuestro país. Yo creo que muchas veces pecamos de que en Casa del Herrero cuchara de palo, ¿no? Que como es una cultura tan nuestra, que la tenemos tan a la mano, pues quizás no la valoramos tanto y debería de ser todo lo contrario, ¿no? Es una de las culturas, yo creo, que con más raíz, con más historia y que además, pues nos representa, ¿no? Nos representa. La marca España, por ejemplo. La marca España, el jamón, el vino y el flamenco, eso es un referente en cualquier parte del mundo. Y de hecho, como bien dices, allá donde vayamos los teatros se llenan y la gente se vuelca con el flamenco. Y no hay nada más bonito que, aunque no hable nuestro idioma, llegar a la otra punta del mundo y que alguien que esté en el público se emocione con lo que tú haces sin entender siquiera lo que estás diciendo. No importa. Yo creo que es cuestión de sensibilidad, ¿no? Totalmente. De transmisión. Y eso, pues aquí debería de estar más apoyado y más valorado. Y seguro que, bueno, has dicho que los teatros se llenan, que es cierto, o este disco del que ahora hablaremos, lo vas a presentar en Madrid y en Barcelona. ¿Qué aporta en tu carrera o en el mundo del flamenco desnuda? En mi carrera aporta, pues una manera diferente de expresarme, que bueno, que ya venía con ganas de hacer algo distinto, de hacer algo quizás más a mi medida, más personal. Como bien decía José Miguel Évora cuando empezamos a trabajar en el disco, yo te voy a hacer un traje a medida, ¿no? Y bien que ha sido así y ya dio gracia de haber vivido la experiencia de trabajar codo con codo con él, que es un gran músico y compositor. Y bueno, pues aporta eso, aporta la verdad de mi momento, de este momento, mis ganas de expresarme como cantadora conocedora de los cantes tradicionales, pero al mismo tiempo como joven que soy, con ganas de innovar, de evolucionar y de apostar por mi manera de interpretar el flamenco. ¿Qué opinas? ¿Has hablado de innovar, etcétera? ¿Qué opinas de la mezcla del flamenco con el jazz y otras cuestiones? Yo creo que toda la música de calidad, bien hecha y hecha con gusto y con el respeto a la raíz, es válida e incluso necesaria, ¿no? Porque creo que enriquece cualquier música buena, enriquece a cualquier otra, ¿no? Cuando se fusiona con respeto y con amor, creo que está bien hecho. Y con respeto y con amor, bueno, eres polifacética, hiciste espectáculos que llevabas tú, el Zambomba Flamenca, has cantado en el Teatro de la Zalzuela, la Zalzuela, etcétera y tal, todo eso es una aportación también muy personal tuya al mundo del flamenco. Sí, y además para mí pues también es un enriquecimiento, ¿no? Siempre me ha encantado el mundo de la interpretación y la música en general, por supuesto el canto lírico me apasiona y trabajar por ejemplo en la Zalzuela dentro de la obra conocida, la Brebena de la Paloma, con la Orquesta Sinfónica, pues fue toda una experiencia, estar rodeada de actores, de cantantes, de pedazos de artistas del mundo clásico, pues creo que me aportó a mí también otra manera de ver la música del flamenco y al mismo tiempo a esa obra pues un toque diferente, ¿no? Porque el flamenco yo creo que siempre aporta ese grano de profundidad quizás, ¿no? Sí, yo he visto muchas veces a Zalzuela pero creo que nunca hubo alguien de la categoría tuya interpretando el papel ese de... Muchas gracias. Seguramente, ¿no? Porque bueno, lo suena a hacer artistas líricas que lo hace muy bien, pero claro no. Es verdad que la cantadora, cuando vas a una cantadora de flamenco, le da ese sello diferente que además no te espera y creo que sorprende gratamente, ¿no? Para mí fue una experiencia muy bonita. La de dirigir también Zamomba Flamenca, pues fue un orgullo porque es una tradición de nuestra tierra, sobre todo del marco de Cádiz, que yo he mamado desde pequeñita, ¿no? En Jerez, en Sanlúcar, en el puerto y era algo que me apetecía mucho traer a Madrid, dar a conocer en Madrid porque aunque aquí también se cantan cantes populares y villancicos, que además compartimos algunos, esa tradición de juntarse las familias para cantar, en un patio de vecinos que se haga una candelada y cante y baile y el vino dulce, esa convivencia que se crea ayer en la Navidad, tenía ganas de recrearla en Madrid y fue muy bonito poderlo traer hasta aquí. Está claro que lo de maestra y lo de polifacética te va a fenomenar. Y en tu mente inquieta seguro ya estás pensando algo para después de desnuda y para la promoción que harás ahora del disco. Estamos en plena promoción del disco y como bien has dicho, estaremos con él en Barcelona en el próximo mes de abril. En junio venimos a la Suma Flamenca también a Madrid y hay fronteras pendientes de abril con el disco que contaremos más adelante. Y por supuesto, yo creo que todo artista necesita estar inquieto y además una cosa yo creo que sale natural. Y de esto, si Dios quiere, me pondré a trabajar pronto en el próximo disco que he compuesto yo por primera vez, con todo mi respeto a los compositores. Pero sí, que me ha pillado una etapa en que ha nacido esa parte en mí que no había venido nunca antes. Y estoy en ello, estoy perfilándolo y pronto mi siguiente meta es ponerme a trabajar con mi propia creación, juntarme con gente a la que admiro muchísimo, que están cerquita y bueno, siempre hay mil cosas en mente. Hay un libro al que quiero ponerle música, que me apasiona, pero bueno, son tantas cosas las que uno tiene en la cabeza siempre que sobre todo creo que hay que ordenarlas y dándole prioridad a cada cosa, en cada momento, mientras te lo pida el cuerpo. Pues nada, la inquietud, la elaboración de todo y el polifacetismo, aquí cuando hagas toda esa serie de cosas, estaremos encantados de entrevistarte de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, suerte. Muchas gracias.